Seguimos buscándole salida en el mientras tanto, para cómo mejoramos la vida nuestra, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Así que siempre es un placer saludar al querido amigo, al ingeniero Carlos Palotti, especialista en desarrollo productivo, tecnológico, director de la Universidad de La Punta, ahí en San Luis, donde él sigue bregando, primero como presidente de la Cámara Argentina de exportadores de software allá hace muchos años, y ahora como hombre referente del sector, sigue bregando para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes, los chicos tengan peso de la importancia de ir a la universidad, de prepararse para tener un futuro laboral digno. Es así, querido Carlos, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día a vos y a todas las audiencias. Igualmente. Sí, sí, efectivamente, es así. Vos sabés que, bueno, vos venís siguiendo nuestro sector ya hace seguramente como 20 años. Sí, fácil, fácil. Y verás que nuestro sector es un sector que crece inclusive más allá de los problemas de la macroeconomía, de los problemas cambiarios, más allá de los temas de los cambios políticos, ¿no? Son estos sectores que vienen transformando la economía en el mundo, digamos, no solo en Argentina. Y en Argentina, por suerte, nosotros tenemos una cantidad de personas con capacidades intelectuales y cada día más, digamos, que están interesadas en poder aprender a programar, que están interesadas en hacer marketing digital, en hacer diseño. Y bueno, y esto cada vez el mundo lo demanda más. Entonces, seguimos creciendo y empujando esto que creemos que es una gran solución y una gran salida para la economía argentina, ¿no? Bueno, antes de ir a lo micro y de hablar de las posibilidades laborales y de lo que se puede estudiar y como director de una universidad como La Punta, para terminar con lo macro, hablamos hace unos meses y me dijiste la potencialidad de todo lo que es software, de todo el sector. Es impresionante, podemos hablar de miles de millones de dólares de exportación de divisas genuinas con materia gris argentina. ¿Eso lo vas confirmando? ¿Cómo estamos hoy? Sí, 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 sí. De hecho, en estos años que hemos tenido, inclusive años con brecha cambiaria, con todos los problemas que no vamos a ahondar, que todo el mundo conoce, digamos, ¿no? Es decir, el año pasado se batía un récord de exportación y si vos mirás en los últimos años, viene creciendo año a año, ¿no? El año pasado se exportaron 7.800 millones de dólares con un superávit como casi de 1.000 y no hay nada que indica que no va a seguir creciendo ese número. Por supuesto, cuando bajamos un poquito a detalle, encontramos que esa tasa de crecimiento podría ser más alta, ¿no? Y ahí es donde a veces tenemos que trabajar. A ver, ¿cómo hacemos para solucionar los problemas que de alguna manera hace que la velocidad de crecimiento no sea la que podría ser, digamos, ese crecimiento? Como yo digo, digamos, estos son los sectores que están más allá de los problemas de la macroeconomía. Hasta te diría que están más allá de los problemas políticos y que por eso pueden dar soluciones, porque aun que tengamos conflictividad en algunos campos claves para la sociedad, digamos, la economía está sigue creciendo, pero es cierto que si nos ponemos de acuerdo y que resolvemos algunas cosas, probablemente, o se resuelve el tema macro de la economía, es probable que crezca. No, no es probable, no. Seguramente va a crecer más rápido. ¿Qué sería, decime, dos o tres cosas claves que ustedes entienden que harían explotar mucho más este sector tan dinámico? Mirá, en este sector, como en otros sectores del siglo XXI, yo digo, vos tenés sectores que están en distintas épocas de la historia económica, digamos, ¿no? Sectores que están atados todavía a determinadas manufacturas de bajo costo, obviamente sectores de la economía primaria. Bueno, estos sectores tan dinámicos como los sectores de la biotecnología, los de la nanotecnología, los que están en la producción audiovisual y en particular en el software, son sectores del siglo XXI que vos lo que tenés que hacer es dejarlo correr, liberarlo y que puedan salir a ganar mercado y a generar empleo. Por lo tanto, cuando vos ponés, por ejemplo, el tema de la brecha cambiaria, y la brecha cambiaria es un problema, porque un exportador le da la mitad, entonces pagará sueldos que están ligados con lo que él puede estar cobrando, que es la mitad de lo que podría cobrar. Claro, porque hay una especie de retención con el tema, no hay una especie, sino hay una retención por parte del Estado, entonces ese tipo de cosas. Entonces, una solución como es la que se está discutiendo en este momento en el Congreso es crear un monotributo tecnológico, que en realidad es como tapar el sol con las manos, querer solucionar un problema coyuntural con una medida muy... O sea, perdón, un problema de la economía, de la macroeconomía, con una resolución muy pequeña, tarde o temprano esto va a tener una... Si tiene vigencia y la ley se aprueba, va a tener una vigencia corta y con muy poca cantidad de gente que se va a adherir. A ver... ¿Por qué? ¿Cuál es el principal obstáculo que muchos de ustedes no se van a adherir a eso? Mirá, no de ustedes, en realidad son las personas. Mirá, lo que está ocurriendo en el mundo es que hay una traslación de la forma del empleo. Digamos, la persona hoy elige cuál es el proyecto en el cual quiere trabajar, sobre todo si tiene habilidades, competencias buenas, digamos. Es decir, se emplea en un lado, se emplea en el otro, o trabaja, haces una startup y haces una empresa sola, digamos. Ahora, como elige el proyecto, y tiene para elegir, porque hoy por hoy el empleo es suficientemente grande, como para decir, yo quiero trabajar hoy en tal lado y en tal otro, pero ya ni siquiera lo llama a trabajar en la grande marca, o en las grandes empresas. Lo motiva a trabajar en un proyecto que le guste, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso se termina convirtiendo en lo que nosotros llamamos los nómades digitales. Gente que vive en cualquier lado y trabaja para cualquier lado. Vos vas a encontrar, yo acabo de llegar a ser de Rafaela, vas a encontrar en Fuenlucho, muy chiquito como el Trébol, en el medio de Santa Fe, 4, 5, 10, 15 personas que están trabajando para alguna empresa de Buenos Aires, para una empresa de Córdoba, para una empresa de Nueva York. Este es el nómada digital. Vos pensás que está creciendo, para que esto bien se entienda, está creciendo más el empleo en el interior de Argentina, mal llamado interior, o sea, en las provincias, que en la propia capital que siempre ha detentado la cantidad más grande de personas. ¿Y por qué? Porque la persona busca una mejor calidad de vida. Entonces, vive en Yala, en Jujuy, o vive en General Alviar, en Mendoza, o vive en un lugar donde está cómodo, está tu familia, y de ahí trabaja. De la misma manera, un americano, un francés, un japonés, también quiere vivir en el mejor lugar. Entonces, hay nómades. Nosotros tenemos que hacer cosas para que los nómades vengan a Argentina a vivir. Si un tipo venga, mira, viví al pie de la montaña, viví en Tandino, viví a donde se te ocurra, hacer rafting, hacer esquí, y de paso trabajar acá. Y gastás acá en Argentina. Bueno, estas medidas, como hacer un monotributo, que es una forma de decir, bueno, está determinado monto... Te achico la brecha. Te achico la brecha. Te achico la brecha. La verdad que son medidas... Uy, si sabe qué, muchachos, traigan toda la plata que están ganando afuera, gastenla acá, paguen los guarduleros, alquilen una casa, comprense en agua, gastala acá. Y no me la dejes parte afuera porque yo te estoy queriendo cobrar algo de diferencial sobre eso. Qué interesante. Qué interesante. Se entiende, es decir, en este momento necesitamos divisas. Y lo mejor es que venga gente que traiga divisas. Claro. Y que traiga la mayor cantidad de divisas. ¿Y qué te dicen, Carlos, cuando hablas con las autoridades de estos temas? ¿Lo entienden o están desesperados por hacer caja en el momento? Bueno, vos sabés que, primero, convengamos que en este año estamos en una coyuntura muy particular, digamos, donde un gobierno está tratando de ver cómo llega con las cuentas más o menos ordenadas, hasta las elecciones, digamos. Rascando la olla, como se diría, claro. Sí. También se plantea si va a seguir en Argentina o no, digamos, por esta convulsión política, si querés, ¿no? Y la verdad es que nosotros necesitamos que no se nos vaya ninguno. Al revés, que vengan otros. Que vengan los que se fueron y que vengan otros que son de otro lado, ¿no? Qué importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos hablás de estos temas, y hoy por hoy la agenda es la agenda política, es la agenda de cómo terminamos llegando hasta agosto, digamos. Ya ni siquiera estamos viendo diciembre. Claro. Sí, hoy el tema es entre las PASO y la primera elección. ¿Qué va a pasar ahí, no? La cual. Y vos vas a las provincias, yo camino mucho a las provincias, porque, bueno, vos sabés que yo siempre tuve una visión muy federal de esto, y empujando, y cuando vos a la provincia dices, sí, pero todo, pero mirá, esperá julio que pasemos la elección provincial. Porque ahora el 11 tenemos no sé qué cosa y el otro tiene... Y entonces está tan pendiente de todo el tema de coyuntura política y también de estos temas de, como se llama, de decisiones. Imagínate, vos sos una gran corporación americana que está instalada en Argentina. La verdad que las decisiones, ¿viste?, las tienen todas medias paradas, porque no pueden, si tienen, si no importan algún elemento, no saben si lo pueden importar a qué dólar, si se van a permitir o no. Y por otro lado, no sabe si los que vienen van a tener continuidad, a pesar de que en este sector, yo estoy seguro que venga el gobierno que venga, va a continuar la política. Y esto ha venido teniendo política de Estado. No es que uno dice, ojo, que si bien el gobierno fulano va a hacer tal otra cosa, o va a parar esto y va a hacer... Yo estoy seguro que cualquiera lo va a hacer. Inclusive yo hablo con los referentes, los candidatos, los propios candidatos de todos los partidos. Todos van a apoyar. Ahora, el problema es que mientras tanto está todo parado, ¿no? Es decir, esto es una pena, porque podríamos crecer más rápido. Y esa sería la respuesta, Gorgito. Clarito, clarito. Bueno, yendo ya al consejo que siempre das como docente, a las que nos escuchan, a su parentela, a los chicos, ¿sigue habiendo oportunidades laborales si el PIB estudia programación, ingeniería de las especiales? ¿Cómo, si entra a la universidad? ¿Sigue habiendo posibilidades? No te quepa la menor duda. Como yo te dije alguna vez, que las personas, los chicos, los que nos están escuchando, los hijos, los que nos están escuchando, los que nos están escuchando, que estudien lo que les guste, pero aparte estudien programación. Si les gusta la programación, que se dediquen full time a eso. Pero si no, si quieren ser contadores, quieren ser abogados, quieren ser... Lo mismo estudiar en programación, porque hoy por hoy es una necesidad. Parte de la vida. Ahora, hoy por hoy en el mundo de lo que es el sector informático, tanto como diseñadores gráficos, animadores, programadores, todo eso sigue habiendo el empleo. Mirá, ayer estuve, ayer y ayer estuve en Rafael, donde un clúster que existe en la zona, que junta Suchale, Rafael, son agrícolas ganaderas, ¿no? Agrícolas. Claro, son a núcleo casi. Exactamente. Si vos sabés que son muy, muy, muy proactivos y todo, bueno, ahí hay un grupo de empresas tecnológicas y cuando vos te ponés a hablar con ellos, decís, estamos más gente, Carlos. Entonces te juntás con las universidades, en las universidades estamos creando más carreras, ¿viste? Es la Argentina que a veces no vemos, Jorge, también, ¿eh? Eso también pasa. Sí, sí. Y venís realizando, hace años que hablamos, que con cualquiera sea el gobierno, venís realizando convenios con el Ministerio de Educación, para todos estos temas. Hoy, ¿cómo estamos en eso? Bueno, en realidad, a ver, el sistema educativo argentino necesita reformarse definitivamente, ¿no? Es un sistema que no está preparado, o no prepara gente para el empleo, y no me refiero a la programación, me refiero a en muchas actividades. Si vos, que vos tenés buen contacto con muchos sectores industriales, vas a encontrar que le cuesta gente, es difícil, es dificultad conseguir gente con algún expertise, y con algunos conocimientos específicos, ¿viste? No hace mucho alguien de Toyota hizo un comentario de eso, pero en realidad es genérico. Entonces, es un sistema educativo muy bueno, público, gratuito, que mayormente es público y mayormente es gratuito, ¿no? Pero, sin embargo, en realidad, eso no está enfocado para la salida laboral, o por lo menos no genera gente preparada para la salida laboral. Y el secundario, hoy por hoy, no te habilita para trabajar. Quiero decir, sí te habilita, desde el punto de vista que tiene un título de secundario, pero no te preparó ni para vender celulares, ni para trabajar en un taller mecánico, ni para venderse repositor en un supermercado, digamos. No te habilita, no te preparó para eso. Digo, no es que el secundario tiene que prepararte para eso, pero no te da los elementos necesarios para que vos tengas un empleo con algún nivel de calidad y no seas un niño, digamos, alguien, un aprendiz, casi como que si fuera con bajo nivel de... Ahora, entonces, necesitamos ese sistema educativo que mejore, que empiece a generar gente, y sobre todo que se estructure, necesitamos también que la universidad, las universidades, si lo pones en plural, porque la universidad no lo puede pensar de forma unitaria, sino como un colectivo, la universidad tiene que ponerse a pensar cómo hace para generar los talentos que el siglo XXI demanda, y que tienen que entrar a la capacidad y olvidarse de sacar algunas de la araña, que hay dando vuelta, de formaciones que respondían muy bien a las necesidades de hace dos o tres décadas atrás o más, y no a las necesidades del mundo actual. Qué importante todo esto. Bueno, me queda un minuto, te quiero aprovechar en tu síntesis, se me acaba el programa, pero un parrafito tuyo de hoy hay un temor... Bueno, la semana pasada, hace poco hablamos con Lisandro Bielsa, el hijo de Bielsa, está especializado también en el tema, y él le restó importancia al miedo a la inteligencia artificial que va a dejar sin empleo a millones de personas, que no va a haber posibilidades, que van a desaparecer carreras. Él dice, al revés, la inteligencia artificial es un instrumento que bien utilizado te puede mejorar tu calidad de vida. ¿Vos coincidís? Totalmente, totalmente. Cuando en la industria automotriz apareció la robótica, los robots, todo el mundo decía, bueno, desaparece la industria automotriz, el empleo en el sector automotriz va a caer, y efectivamente no pasó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, aparecieron los robots, hoy los robots sueldan, pintan, todas las partes más pesadas las hacen robots, pero por el otro lado lo que apareció es un montón de empleo para programar esos robots, para enseñar esos robots, para planificar, para hacer un montón de actividades que antes no existían. Así que lo que hay es, va a haber una transformación del mundo laboral, pero son esas transformaciones que nos dan un salto para mejor, no para peor, digamos. Yo soy absolutamente optimista. Ah, o sea que, claro, yo puedo usar el chat, por ejemplo, para ganar tiempo, pero eso no quita que mi expertise, mi intuición, todo eso no me lo va a quitar ninguna inteligencia artificial. Este lo voy a dar con un ejemplo. Mañana un médico puede agarrar y hacer, usando inteligencia artificial, diagnosticar de mejor manera un cáncer y darle un tratamiento mejor en función de millones de datos que están dando vueltas por el mundo, pero eso hace que, si vos tenés mejores soluciones para el cáncer, seguramente van a necesitar más médicos, más enfermeros y más unidades de terapia para poder atender con esa nueva herramienta que vos tenés, no menos. No es que va a eliminarlo. ¿Se entiende lo que digo? Si en realidad vas a necesitar... Claro, además, si vos podés agarrar y decir, los gobiernos, bueno, yo lo que quiero ver es cómo, de alguna manera, se está moviendo la población, en qué lugares está erradicándose dentro de mi distrito. Bueno, pero después tenés que hacer la política para erradicar a la gente. O sea, en realidad una cosa te va a ayudar al diagnóstico, pero después la ejecución la va a tener que hacer y seguramente con mejores herramientas. Muy importante, muy importante escucharte. Bueno, en la Universidad de La Punta, justamente con tu dirección ahí, preparan para estos temas, ¿no? Desde ya, ¿no? Afortunadamente, son esos lugares donde uno encuentra esos bolsones de posibilidades concretas en la Argentina que quisiéramos tener, ¿no? Nosotros tenemos más de 3.000 personas de todas las edades, inclusive de 50, 60 años, y más capacitándose con salida laboral. Nosotros tenemos casi toda nuestra gente y en este momento debo tener más de entre 3 y 4.000 estudiantes en esas condiciones. ¡Qué maravilla! Bueno, Carlos, seguimos como siempre en contacto, ¿eh? Ha sido un gusto, te mando un gran abrazo y gracias por tu trabajo y tu docencia. Bueno, muchas gracias, Jorge, a vos y un saludo a todos tus bienes. Muchas gracias. Bueno, Carlos Palotti, el especialista en producción y tecnología, con esta mirada importantísima.